Cuida Y eso es Grupo Ronde Y la doble fe Y allá Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Dice cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Bailando En una playita Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Gracias por ver el video. 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 Gracias. They don't love it.